¿Qué tipo de acciones se pueden impulsar para promover ese cambio de mentalidad que permita crear el nuevo paradigma con el que avanzar hacia un marco de claridad europeo? Tienen que ser acciones en el marco, por ejemplo, del constitucionalismo europeo que lleven a superar esta idea muy anclada en el discurso político europeo y también más allá de la estabilidad versus la inestabilidad. El cuestionamiento de la soberanía parece que genera inestabilidad y que por tanto promover los derechos de las minorías, que son yo creo las acciones de las minorías nacionales, pero también el derecho a la autodeterminación como derecho de los pueblos, que parece que sea parte del idealismo político, es realista. No es que partamos de una visión de que seamos idealistas y moralistas y entonces justifiquemos los derechos de las minorías nacionales, los derechos de los pueblos a la autodeterminación, establezcamos instituciones que permitan un respeto a la diversidad cultural, un respeto al multiculturalismo, un respeto a las diferentes propuestas democráticas de alteración de fronteras, etc. Este marco de claridad no forma parte y estos tipos de acciones que hay que promover son acciones que lleven a la difusión de esta idea de que es realista, es también desde la perspectiva realista y de seguridad que decías tú, que hay que dar respuesta, hay que tener un marco de claridad, no solo porque nos afecte a unos cuantos pueblos, a unas cuantas minorías, sino porque esta afectación genera una inseguridad global, por la razón que decía antes, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los principales retos que hay que abordar para evitar conflictos armados y evitar vulneraciones masivas de derechos humanos e individuales como el derecho a la vida, pasan por regular estos derechos colectivos porque justamente la denegación de estos derechos colectivos están en la fuente de la generación de movimientos terroristas, de movimientos de defensa de estos derechos colectivos de manera violenta y también están en el origen de la violencia del Estado hacia estos movimientos. En África lo vemos en Etiopía, lo vemos ahora en el conflicto en el Donbass, etc. Y en nuestro marco concreto de integración regional en el ámbito de la Unión Europea, pues nuestros movimientos de autodeterminación deberían perseguir estrategias y acciones llamadas a hacer entender dentro de este marco de la Unión Europea que no se trata de una concepción idealista, sino que con los derechos humanos no se puede adoptar una visión utilitarista donde nosotros sacrificamos determinados derechos en aras de la real política. En realidad hay que disolver esta paradoja mostrando que aquí estamos ante un conflicto de derechos colectivos entre los Estados y otros pueblos que reclaman el acceso igualitario a exactamente los mismos instrumentos de reconocimiento y protección que ya tienen las minorías culturales, que se han apropiado de alguna forma de las estructuras institucionales de los Estados para promover sus culturas, sus lenguas, sus formas de vida, excluyendo muchas veces a estas minorías culturales. Y por tanto esto no es un conflicto territorial solamente, es un conflicto donde la soberanía se entiende de una forma rígida que de hecho es incompatible con el proyecto de la Unión Europea. Yo pienso en la línea de la esperanza y del optimismo que reconceptualizar la soberanía en el marco europeo es más fácil que en otros entornos. Debería como mínimo ser más fácil una discusión racional que tenga en cuenta los derechos implicados dentro de este marco. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo europeo está en construcción. De hecho es limitado, es fraccionario, tiene muchos problemas, ya lo sabemos, pero permite promover un debate, un nuevo debate sobre la identidad de la Unión Europea que haga justicia de hecho a los fundadores, a la idea fundacional de la Unión Europea, que no era solo de integración económica, era de prevención de conflictos, era de un proyecto de pacificación y un proyecto para promover la paz dentro de este modelo de integración supranacional. Y esto no se conseguirá y es, digamos, el reto de las acciones que seamos capaces de promover. Tiene que ver en superar esta dicotomía entre el realismo y el idealismo. Porque es absolutamente realista trabajar en promover un marco de identidad dentro de los estados de la Unión Europea que sea un marco de inclusión. Y de inclusión significa también de inclusión del desarrollo de derechos colectivos como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es el marco aquí de acción? Bueno, yo creo que hay que volver a promover el debate de la Europa, de los pueblos y las regiones que contra esta imposición de una identidad estatal predominante de soberanía rígida que imponen los grandes estados dentro de la Unión Europea. Y hay que intentar promover estas acciones a nivel del Parlamento Europeo, que ya se está intentando. Hay que intentar que las minorías establezcan sinergias más positivas entre los diferentes grupos minoritarios en Europa, en la Unión Europea, inclusive los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, en Finlandia, del pueblo Somi y de otros. Nuestro reto es establecer sinergias donde sea visible esta idea de que promover los derechos de las minorías y los derechos de los pueblos es una cuestión también de seguridad y es una cuestión de democracia. Y por tanto, este yo creo que es nuestro reto como pueblos implicados en esta construcción de un nuevo paradigma de soberanía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí están las claves y yo por añadir, efectivamente, yo creo que el objetivo es articular ese debate ordenado en el que los pueblos y las minorías puedan debatir en igualdad de condiciones que los estados donde se pueda analizar con perspectiva de futuro del siglo XXI la conveniencia de articular un instrumento y las desventajas de no hacerlo, los pros y los contras, y profundizar en estas cuestiones, pero poder dialogar con efectivamente las personas o los representantes de los estados que están entendiendo que no hace falta. A mí me gustaría poder debatir con alguien que diga no hace falta una ley de claridad. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Porque quizás las razones que nos vayan a exponer, habrá algunas que podrán tener razón y las tenemos que tener en cuenta, y habrá otras que podremos rebatir. Y yo creo que una de las claves de éxito de este proyecto es precisamente en la capacidad que tengamos nosotros los pueblos de crear esas sinergias. Por eso yo creo que, ¿qué tipo de acciones? A mí me venía a la mente que necesitamos una masa crítica europea favorable. Seguramente mucha gente que no es miembro de un pueblo sin estado o que es miembro de un estado y se considera que él es español o es francés, estaría de acuerdo con la necesidad de establecer un marco que establezca ese régimen común, ese estándar normativo común para la resolución de estos conflictos. Que sabemos que va a ser además una solución compleja, que sabemos que no va a tener una vía fácil, y será una vía seguramente donde habrá que ir articulando adecuadamente las legitimidades, pero tiene que haber un cauce. El que no exista cauce nos lleva a un vacío jurídico, y el vacío jurídico nos da toda la legitimidad para plantear en el ámbito europeo y en las instituciones europeas la necesidad de que se articule. Creo que tenemos que trabajar esa masa crítica a nivel europeo. A mí me gustaría poder generar una red de influencia, una para diplomacia, en relación a esta reivindicación. Creo que hay grupos políticos europeos, movimientos federalistas europeos, que estuvo los vascos y los catalanes, unos fundadores del movimiento federalista europeo, y creo que podríamos analizar qué personas o qué autoridades pueden participar en un debate que seguramente no se irá articulando de abajo arriba, y tendremos que ir creando foros para luego en un momento dado articularlos todos de una manera más global. Pero yo creo que sí tenemos capacidad de ir generando esa paradiplomacia, esa red de influencia, a través de los partidos a nivel del Parlamento Europeo, a través del caucus, y una idea que se comentó también en las jornadas de Donostia y San Sebastián fue la necesidad de compartir agendas, porque claro, nuestros esfuerzos y nuestras fuerzas también son limitadas, y nuestros recursos, pero compartiendo agendas con todas aquellas personas, entidades, autoridades, responsables de distintas instancias que puedan entender que es necesario avanzar en este concepto de democracia avanzada, que es la que nos va a traer un sistema de seguridad para el siglo XXI, y además que sería un buen ejemplo para que, no solamente a nivel europeo, sino que pueda ser un ejemplo para que el resto de los continentes a nivel global también se vayan estableciendo, igual que pasó con los derechos humanos, el estándar europeo se estableció después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y luego se fue extendiendo por todo el planeta, pero una cosa es la formalización, y luego está, como siempre, la garantía efectiva. Entonces, si consiguiéramos una masa crítica importante y consiguiéramos una red de influencia, creo que podríamos encontrar un cauce adecuado. A veces a mí me surge en este tema que nos hemos centrado muchos años en analizar el problema, en analizar, en tenerlo bien identificado, bien diagnosticado, y eso es importante, pero no nos hemos atrevido a buscar las soluciones. Si empezamos ya a avanzar en las vías de la solución, en avanzar nosotros, pues, ¿cuáles pueden ser la posibilidad de que la Unión Europea dicte una ley de claridad? Que el Consejo de Europa establezca un sistema de monitorización, que el Comité de Venecia establezca un protocolo específico para los referéndums que resuelvan conflictos territorios de soberanía. Es decir, muchas veces también el hacer lo posible, si bien sea al principio solamente de una manera propositiva, empezamos a verlo entre todos y es más fácil generar esa masa crítica de que no solamente es moralmente necesario, sino que es posible y que los instrumentos existen. Y que como quedó muy claro en las jornadas de Donostia, no es que no haya derecho, es que lo que no hay es voluntad política. Entonces, utilicemos el derecho para modificar esa voluntad. Y hay una otra cuestión que sí me parece importante y es compartir una cultura colaborativa en este proyecto. Este proyecto empieza precisamente colaborando el Instituto de Estudios Catalanes con Esco y Cascuncha y no fue una coincidencia, fue una coincidencia buscada. Quisimos desde el principio que dos pueblos que tenían un problema de falta de reconocimiento y falta de cauce para expresar su voluntad democrática pudieran compartir con la sociedad y con las instituciones de ambos países un camino en común que nos gustaría que se pudiera ensanchar en esas acciones, en la generación de esa agenda común y en la proposición de este tipo de acciones que, bueno, nos pueden permitir por lo menos hacer camino. ¿Cuáles pueden ser las ventanas de oportunidad para encontrar el cauce adecuado para presentar la iniciativa ante las instituciones europeas? Lazo con lo que decías antes de que no hemos aprendido nada de los conflictos del siglo XX, sobre todo de las grandes guerras, en lo que respecta a la protección de las minorías como un tema de seguridad. Yo creo que un cauce, es decir, el análisis del conflicto bélico derivado de la ocupación por parte de Rusia, de Ucrania, ofrece este contexto en el cual un tema que parece que no tenga nada que ver porque estamos hablando de conflictos territoriales y de soberanía en el seno de estados aparentemente democráticos, creo que es un momento importante para establecer estas analogías. El hecho de que en gran parte el discurso político y público de la falta de protección de determinados grupos culturales, nacionales, etcétera, es un argumento y un recurso para la guerra en lugar de buscar soluciones que puedan dar respuesta a lo que quiere la gente en este territorio concreto. El tema de que se ha reabierto del reconocimiento del Sáhara occidental y digamos de la absoluta falta de consideración por la voluntad democrática de este pueblo a la hora de decidir si quiere o no formar parte de Marruecos o si quiere o no ser un estado independiente. Es decir, tenemos muchos temas en la agenda internacional ahora que nos permiten explicar qué cambiaría si tuviéramos un marco de estas características y sobre todo apaciguar estos miedos de que compartir el poder y la soberanía es algo extraño. Si lo hemos hecho en el marco de la Unión Europea también se puede hacer a nivel subnacional y desde luego implicando la autodeterminación interna o la sedición externa. Pero el hecho de que no hay por ejemplo un slippery slope una pendiente resbaladiza si reconocemos el derecho de los catalanes a autodeterminación esto no va a implicar no sé que en el sur de Italia se puedan se quieran autodeterminar porque los contextos son muy diferentes y por tanto una de las yo creo que tenemos oportunidades en el ecosistema de la Unión Europea para explicar bien estas analogías y buscar el contexto. Idealmente tendría que haber alguna resolución del Parlamento Europeo en esta línea. Esto yo creo que debería ser uno de los principales objetivos políticos pero también hay en el Parlamento Europeo un comité de libertades civiles y asuntos constitucionales donde se tendría que hacer lobby para que se incluya esta discusión porque solo incluyendo las discusiones en estos comités se puede cambiar el paradigma político donde muchos de nuestros representantes políticos a nivel europeo siguen anclados en esta idea decimonónica de lo que es la soberanía el territorio que hay que desmitificar ¿por qué? porque ya la hemos desmitificado de facto cuando hemos admitido una idea de constitucionalismo en el marco de la Unión Europea e incluso de constitucionalismo en el marco global otras acciones yo creo y otro marco dentro de la Unión Europea que ofrece la posibilidad de establecer sinergias compartidas como decías tú para gestionar nuestras energías y espacios limitados para ser agentes de cambio en este sentido de transformación de este paradigma dominante es en el marco del Consejo de Europa y claramente la Convención para la Protección la Framework Convention for the Protection of National Minorities es una de las convenciones que ha quedado muy apartada dentro del desarrollo del Consejo de Europa que fue muy importante a finales de los 90 y que claramente a principios del siglo XXI ha quedado muy apartada porque es la misma idea en que se ha apartado la idea de que Europa es la Europa de los pueblos y las regiones y no la Europa de los estados y otro contexto que yo creo que es favorable es ver cómo el riesgo que tiene para la Unión Europea o sea en estos contextos habría que fomentar como instrumento de cambio de paradigma el riesgo que tiene para la Unión Europea la desafección colectiva de todos los ciudadanos que pertenecen a estos pueblos y por ejemplo como en el caso de Cataluña no vemos nuestra lengua hablada por más de 7 millones de personas reconocida como lengua oficial dentro de la Unión Europea el riesgo de desafección que tiene es enorme la idea de aislamiento y yo formo parte bueno soy Senior Research Fellow en un centro para la democracia donde una que se llama Albert Hirschman que como sabéis pues escribió este libro famoso The Exit Voice and Loyalty y la idea de exit de salida de secesión típicamente pasa y esto está muy estudiado en las organizaciones cuando no hay voice no tenemos la oportunidad de expresar nuestra voz y tampoco perdemos la lealtad hacia un proyecto el riesgo por ejemplo de que ahora en Cataluña con el silencio de la Unión Europea ante la violencia del 1 de octubre etcétera hay una desafección enorme hacia el proyecto europeo es un riesgo significativo porque son muchos millones de personas que eran convencidos europeístas y que poco a poco se están desencantando con el hecho de que la falta de protección de sus derechos de nuestros derechos dentro de la Unión Europea no está garantizada el riesgo de la lack of loyalty y la falta de de commitment de compromiso es muy alto para una organización que es inestable y esto también lo ha experimentado la Unión Europea con el Brexit y claro que fue importante porque es el Reino Unido pero también corren el riesgo de la desafección por parte de otros pueblos y por tanto el constitucionalismo integrador de la Unión Europea no debería perder de vista tampoco por razones realistas que no se puede permitir el lujo de que esta desafección crezca entre numerosos pueblos de Europa que considerábamos que la Unión Europea era un marco de garantía de la protección de nuestros derechos y está convirtiéndose en simplemente un marco que ampara la vulneración de derechos individuales por parte de los Estados entonces ¿por qué hay que querer la interpretación? o sea el riesgo está en que la gente se pregunte como se preguntaron los británicos ¿qué nos aporta la integración supranacional si nuestros derechos no están protegidos? Yo pienso que todo esto son acciones que tienen que ver con cambiar este relato y que se tienen que promover tanto en el Consejo de Europa como en el Parlamento Europeo como en todos los comités relevantes de derechos civiles y políticos dentro de estas organizaciones y las acciones que tenemos que promover son también tales que nos lleven a organizarnos como decías colectivamente para promover este cambio de paradigma porque aunque yo soy jurista no creo demasiado en que el derecho sea un instrumento para cambiar paradigmas creo que el derecho cambia y se transforma cuando cambiamos nuestro mapa mental para mí hay dos ventanas de oportunidades y una una tercera que puede estar en nuestras manos una de ellas es me parece muy interesante la línea de defensa de los políticos catalanes tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y yo tengo esperanzas que se establezcan estándares en torno a los derechos individuales pero que que al final son el sustento del derecho colectivo que se ejerció el día del 1 de octubre y las graves vulneraciones que se produjeron que se están produciendo en este momento bueno pues que de alguna manera establezca esa doctrina jurisprudencial que nos pueda permitir bueno un primer espacio para obligar a debatir para promover ese cambio ese cambio de paradigma me parece una una ventana de oportunidad muy interesante y otra otra ventana de oportunidad creo que es los referéndums que como bien decía el representante del Sinn Féin en las jornadas de Donostia tanto en Escocia como en Irlanda ya la pregunta no es si se van a hacer o no se van a hacer referéndums sino cuándo se van a hacer y ante ello la Unión Europea tiene dos opciones seguir con la venda encima de los puestos encima de los ojos o adelantarse y prevenir la respuesta que tendría que adoptar tanto para la ampliación interna en el caso de Irlanda como para el caso de permitir que Escocia se vuelva a incorporar a la Unión Europea esas vías de acceso están sin regular y el no hacerlo pues no genera seguridad jurídica genera mucha mayor inseguridad y más desestabilización que la propuesta nuestra que es abordémoslo a través además de un diálogo y un debate y en términos democráticos y yo creo que hay una última una última habrá muchas si nos ponemos a pensar pero una que está en nuestras manos y que también salió en las jornadas de Donostia yo creo que fue Ferran Requejo quien la propuso y hacía una pregunta un tanto provocadora como es él y decía ¿va a ser necesario generar el problema para presentar para luego formular la solución? ¿va a ser necesario que los vascos los catalanes y otros pueblos de manera conjunta tengamos que hacer un ejercicio de derecho a decidir o de un ejercicio del derecho a autodeterminación para que Europa tenga que plantearse abrir un debate sobre estas cuestiones? nosotros yo creo que tenemos la suerte que nos estamos adelantando en el tiempo y que por lo menos cuando surja el problema nosotros tenemos unas bases a debatir a discutir a completar pero tenemos que tener no solamente tenemos la capacidad que está en nuestras manos de generar el problema sino que además tenemos la capacidad de preparar la respuesta la solución que a nosotros nos consideramos que es la adecuada la equilibrada la democrática y por lo tanto creo que tenemos por lo menos a mí me surge un mensaje de esperanza ganas de trabajar ilusión y creo que hemos entablado un buen camino trabajando en común compartiendo nuestras experiencias lo que sabemos lo que otros nos pueda abiertos a lo que otras personas y otras otras instancias nos puedan formular y que estos temas no son problemas de los vascos ni de los catalanes ni de los irlandeses ni de los de los de flandes sino es un problema de los estados español francés etcétera que no tienen la capacidad democrática de hacer una propuesta para para que ese conflicto se encauce por vías democráticas por lo tanto ante esa incapacidad democrática deberían ser las instituciones europeas las que establezcan ese marco en el que se debe hacer resolver estas cuestiones eran ashes millones millones pero si o o multim o 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